y estamos de break con ángel mercado señoras y señores siempre con invitados especiales no sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales en facebook y en instagram de break con ángel mercado y en youtube no olviden de break con ángel mercado darle a la campanita se suscriben y no se pierden nada le dan a la campanita y ya está ya lo saben bueno hoy un invitado muy especial hace tiempo verdad que no compartía con él pero se me dio llegó aquí a de break millo torres así que un aplauso para millo torres que está aquí con nosotros muchas gracias millo ya tú sabes que cualquier cosa hay café después estamos de break aquí muy bien picas algo el vino pues para después bueno gracias por estar con nosotros millo vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria vamos a hablar sobre sus próximos proyectos y sobre todo las historias verdad detrás de millo torres y el tercer planeta bueno contento de estar aquí que bueno que bueno para mí ha sido un placer de verdad bueno millo empezaste más o menos en qué año con este estilo de música fíjate aquí en puerto rico como tal nuestra primera presentación fue noviembre de 1994 así que se cumplen los 30 años este de nuestra primera presentación en vivo en puerto rico wow primera presentación en vivo en el mil 994 cuando el rock en español estaba pero un apogeo bien fuerte estaba bien de moda una cosa increíble yo siempre veía a millo en cuanto evento plaza pública hay party pop y me trae unos buenos recuerdos y está a la carga vigente con nueva música así que millo cuéntanos tu música internacionalmente cuando fue que se dio a conocer porque te conocíamos localmente pero en otros países a nivel internacional pues mira ahí lo que uno analiza no en la trayectoria musical de esa época también que era las disqueras y tuvimos la oportunidad de estar este firmados con wea latina warner por un periodo de cinco a seis años y ellos entonces se encargaron de llevar la música del tercer planeta fuera de puerto rico y fue unos momentos bien lindos donde pues este viajábamos fuera de la isla y transmitíamos este nuestro mensaje y llevamos nuestra fusión musical a otros países millo torres y el tercer planeta el tercer planeta el tercer planeta porque somos verdad el tercer planeta del sistema solar correcto viste y por qué el tercer planeta cómo te identifica con ese nombre y la banda pues mira cuando empezamos siempre tenía esa nostalgia de escuchar grupos como bob marley and the whalers ruben blade y el sey del solar o sea siempre tenía esa no sé como que deseo de tener un nombre que yo me sintiera que estaba incluyendo a todos y la música siempre ha sido para mí un vehículo para transmitir un mensaje que le llegue al corazón al alma al espíritu del ser humano y nos ayude a estar mejor como sociedad y como civilización y qué mejor nombre que yo pudiese utilizar que el planeta tierra no donde yo digo pues millo torres y todos nosotros que habitamos el planeta tierra y ese es el tercer planeta hemos visto en la en tus canciones que tocas temas sociales ecológicos te has identificado mucho por eso y cuando fue verdad que que te nació esa curiosidad de pues de hacer música dedicada socialmente dedicada a la tierra y a la a la problemática social y las cosas de amor porque tienes un toquecito de todo si yo creo que el amor es una fuerza tan hermosa nos da la oportunidad de luchar de una manera positiva ante las adversidades que nosotros tenemos en este planeta no y la naturaleza nos da esa conexión también de una manera pues real e inclusiva diferente tuve la oportunidad de navegar a vela y estar expuesto a estar en el mar desde pequeño y eso me dio una conexión inmediata con la naturaleza de una manera bien especial y la música cuando me siento escribir me gusta escribir sobre vivencia sobre cosas que veo lo que siento y creo que todo eso combinado se ha convertido en lo que es la lírica y el sonido del tercer planeta de millo torres y el tercer planeta si es una combinación verdad que todo debe tener una conexión no como seres humanos para tener una buena calidad de vida amor medio ambiente correcto tierra y mi gente eso es bien importante crear un buen ambiente tener una buena relación con las personas y obviamente pues cuidar la naturaleza ya sean árboles los animales y por eso también me gusta escuchar mucho tus canciones porque siento a la vez verdad que tienes un poquito de todo ya sea pues lo que es el jazz el reggae el ska que me encanta el ska pero tiene un mensaje ahí que me hace sentir con mucha paz y a la misma vez alegre gracias gracias por esas palabras de verdad sí y mucha falta que hace hoy día porque tú sabes que pues estamos viviendo unos momentos tensos y hace falta verdad música así que que nos conecte más y que nos dé esa paz y esa alegría bueno con qué figura o músicos de otros países ha compartido pues mira la lista sería por ejemplo en el primer en la primera producción estuve con apple gabriel de jamaica que en paz descanse y tuvimos un tema que se llama fade away y de nuevo dedicado a esas palabras que estuvimos ahora mismito hablando en vivo pues estado junto a carlos santana he estado junto pues de aquí del país así este en momentos especiales con tony croato con danis ribera giovanni hidalgo ha sido mi mentor y ha estado en todas mis producciones y pues podemos seguir pero tengo que decirte que de nuevo experiencias únicas inolvidables y que marcan tu carrera musical para darte fuerza de seguir hacia adelante y no parar qué bien qué bien entonces veo que tienes mucha relación con con giovanni hidalgo cómo fue ese primer acercamiento pues mira tuve la oportunidad de estudiar en berkeley school of music desde el 1989 hasta el 93 esos cuatro años estudié producción de música y arreglo y giovanni entra en el último año que yo estoy como director del departamento de percusión en berkeley school of music y me quedo un semestre adicional para poder coger la clase con giovanni hidalgo y ahí nos conocemos y establecemos una hermandad yo era el único puertorriqueño en la clase había gente de japón de corea de india era mi profesor y ahí nos hicimos amigos y desde entonces empezamos a colaborar y ha estado en todas mis producciones ha sido mi mentor tanto como amigo como ente espiritual y también pues como percusionista y realmente músico o sea me me ha enseñado y me sigue enseñando qué bonito qué bien porque son pocas las veces verdad que uno mantiene esa relación por lo regular con su profesor universitario es un poco difícil pero en la música tiene que ser algo súper especial de verdad siempre 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 ha sido y trabajar con giovanni en el estudio es bien impresionante porque a veces uno llega con unas ideas y de momento pues la versatilidad y el genio que hay detrás del señor hidalgo entonces lleva esas piezas musicales a otro nivel y ahí es cuando dice ah ok para las nuevas generaciones para que sepan giovanni hidalgo percusionista ha trabajado en muchos géneros e incluso en la salsa y pues obviamente con millo es un músico de primera es el mejor percusionista del mundo punto de verdad no hay no hay liga realmente y jazz latin jazz salsa de todo y su versatilidad musical sigue abriendo y expandiendo en todos los horizontes así que invitamos verdad a las generaciones nuevas que investiguen busquen los videitos y de verdad que les va a gustar se va a se van a juquear como decimos bueno mencionaste el surfing ahorita eres un fiebrú del surfing si me gusta el surfing soy más fiebrú de la vela que del surfing pero si también crecí revolcándome en las olas y gozando estamos en puerto rico que en la época entre noviembre y marzo más o menos por ahí verdad es que se corre bueno y teníamos esa oportunidad siempre de a veces darnos la escapadita y ser fiel en una conexión playa favorita me gusta mucho isabella este me gusta obviamente rincón y la costa oeste para ser fiel es única y hay una canción en el disco si no me equivoco es el disco sol que se llama paleteando llevo paleteando que es dedicada al deporte del surfing porque en la graduación de mi hijo de high school el principal de la escuela hizo un speech despidiéndose de los estudiantes y comparando la vida con el surf y como cuando uno entra con las olas y cuando tienes que esperar a la hora correcta cuando te trepas en la ola y ser fea y después te cae y vuelves entonces a paletear para entrar y me conmovió y nunca me olvido y escribí una canción en base a ese speech que se llama llevo paleteando ahí está un deporte bonito un deporte verdad complicado lo he intentado pero no no de verdad que lo he intentado en la que es ha costado que ese era el buggy el buggy el buggy el buggy pero me gusta pero hay que meter y esas olas por ejemplo de esa área de de lo que es isabella ricón es fuerte mi gente así que hay que saber no se puede no se puede ir ahí a guapiar sin saberle verdad no porque hay papás que que llevan a sus hijos y lo intentan y aprovechando la ocasión verdad donde tú crees que pues pueden empezar a practicar de que estos que estén empezando ahora en algún lugar que yo sé de verdad no me atrevo a decir porque tiene que ser el lugar correcto con la persona correcta que en las olas estén de una manera que te den la oportunidad de estar seguro y no con cualquiera verdad tiene que ser alguien con experiencia bueno pues hablamos un poco de tu última producción musical ese es aire sereno correcto aire sereno pues mira aire sereno llega a un momento donde estuvimos en la pandemia pasamos una encerraera como decimos no este que me obligó entonces a qué sé yo cómo lo diría a crear música con una perspectiva diferente estando más tiempo solo más tiempo en reflexión y luego pues poder colaborar y entonces añadir partes que faltaban pero te diría que de todas las producciones esta tuvo una intensidad por el momento en que estábamos viviendo a la misma vez la disponibilidad de la tecnología para entonces enviarnos el material y colaborar digitalmente por remoto remoto sí así que sucedieron cosas bien lindas muchas bases se grabaron en vivo antes de la pandemia entonces pues yo fui añadiendo y fuimos este yo soy el productor y mezclo mis propias producciones así que el tiempo que tuve mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo y realmente quería de nuevo como estábamos hablando celebrar un poco los 25 años rindiéndole en cierto modo un tributo a soñando realidad que fue la primera producción de nosotros en el 96 y usando un poquito de la parte rítmica y fusión que estaba en esa producción del 96 pero ahora en el 2023 2024 que salió y pues de nuevo hay jazz hay reggae hay rock hay rumba está la percusión latina tengo el maestro Giovanni Hidalgo también este en unos cuantos temas y creo que el concepto estamos haciendo la canción Penélope de Joan Manuel Serrati se grabó con un bajo acústico o sea hay una fusión de nuevo que me llena y la inquietud musical que siempre tengo pues la pude ilvanar en esa producción escuché verdad uno de los temas está Natalia Lugo correcto hicimos lindo amanecer con Natalia Lugo que es una canción de reggae me encanta el flow de Natalia y fue en medio también de la pandemia así enviándonos siempre Natalia usaba un término bien lindo que era que íbamos a seguir trabajando el diamante y lo íbamos a pulir hasta hacerlo y ella de momento yo le envía una parte ya llegaba mira se me ocurrió esto que tú crees y yo escuchaba yo excelente espérate vamos a hacer esto de esta forma y el tema quedó bien natural y bien lindo por la buena vibra y la conexión que pudimos tener de momentos remotos pero lo pudimos hacer de hecho vamos a tenerla más adelante de break así que súper va a estar con nosotros ese esa producción discográfica yo la escuchaba y decía contra esto es como para estar compartir con amigos con una copita de vino o sea esa producción se presta para eso para compartir y te digo en el último momento siempre hablamos que a veces este de las fusiones musicales que hago pues siempre está el ska y la tenía un ska guardado y no estaba en la producción y por razones que nos acordamos en momentos en la trayectoria que me dicen dónde está el ska tienes que tener el ska y siempre se da la risa pues añadí el ska y toni escapa baterista pues puso la batería los muchachos de los vientos grabaron y fue como que un tema que lo tenía en guardado pero no estaba dentro de la producción ya listo y poco antes de lanzar la producción hicimos el ska y se llama santos cielos esa canción y contento de que la puede faltar no puede faltar señoras y señores exacto en el ska pues yo jangueaba con el ska ya en el área oeste en mayagüez bastante brinquea ya en la justa en university plaza exactamente no no muy buenos momentos y por eso puerto rico es una cuna musical tan especial y nosotros tenemos una variedad musical como estábamos hablando ahorita que siempre uso esta analogía uno coge 100 millas por 35 en el globo terráqueo y la puedes poner en cualquier parte del mundo y yo me atrevo a decir con un guille y un honor que la proyección musical de puerto rico desde los 1930 hasta ahora con todo el género urbano y lo que han ellos logrado alrededor del mundo tenemos una variedad y un impacto musical más grande que ningún lugar en el planeta eso lo digo con orgullo y luego real si nosotros analizamos desde la música de trío hasta la salsa hasta el rock en español hasta el género urbano lo que nosotros hemos hecho en los últimos 60 años musicalmente no hay una región 100 por 35 en el mundo que tenga ese impacto señoras y lo dice millo no se sumestimen así que un aplauso para mí yo eso que dijo muy 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 importante así que no se les olvide eso y si tenemos si pensándolo bien una gran variedad musical en todos los ritmos de muchos géneros y tenemos mucho talento lo que yo critico no sé verdad si si estás conmigo esto lo digo yo acá es que no le podemos dar importancia solamente a un solo género hay que darle alternativas a la gente a escoger y yo creo que en por ejemplo ahorita nosotros estábamos hablando de los 90 que estaba mencionando el rock en español y el momento que tuvo si nosotros nos vamos a ese a esa era por ejemplo pues estábamos íbamos una justa y había rock en español había salsa había jazz en otros sitios y los medios estaban comprometidos a apoyar los diferentes géneros sin irse solamente con uno y creo que es bien importante porque pues porque lo que mencioné anteriormente ahora mismito con las instituciones académicas que están enseñando música en puerto rico están saliendo unos musicazos de esta isla que yo el otro día fui a un recital de unos niños de unos niños no unos adolescentes ya que estaban en su primer año haciendo su primer recital con una maestra sin mencionar nombre lo que cantaron y lo que tocaron en ese auditorio como su proyecto musical de ese semestre que cogieron esas clases era algo impresionante vuela cabeza y de nuevo con esa trayectoria que tenemos que yo mencioné ahorita y lo que hay ahora mismito en el mercado debemos de apoyar todos los géneros y que puerto rico siga haciendo esa cuna que mencionó ahorita de una variedad y un impacto musical global como nos merecemos el representado de hecho hay un programa 100 por 35 en puerto rico correcto para estudiantes y eso es espectacular compartido ahí hicimos un unos momentos toque en un recital con ellos y fue bello y de nuevo ve a esos muchachos jóvenes con los instrumentos tan adelantados y con un impacto y con una influencia musical tan elevada que uno dice ve esto es boricua así que ya saben también los niños verdad deben incluirse estar en la música si les gusta claro está hay muchos niños verdad que que les encanta la música lo que pasa es que obviamente no han habido tantos programas para estos niños gracias también a 100 por 35 que espero verdad que ese proyecto no se caiga porque no 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 se va a caer porque hay un apoyo y lo otro es que hemos logrado ya tener un legado musical como isla de música que trasciende es música que tú puedes poner un ahora los vinilos están de vuelta de moda verdad pero tú puedes ir a spotify pandora a donde sea y tú pones apolo sound tú pones el bobby valentín tú pones la sonora ponceña el gran combo y esa música va a poner al público a bailar y lo mismo con bandas de rock en español y lo mismo con bandas de reggae internacionalmente que son unos momentos musicales que se hizo la música mira usando la yema usando el beat del corazón como tiempo y usando melodías y acorde y fusiones rítmicas que trascienden y es y eso es importante porque así esta música de ahora que nosotros estamos haciendo mi sueño siempre es que de aquí a 40 años todavía la están escuchando aponte eso espérate claro y esa es la diferencia de de usar la música como un vehículo y digo la palabra usar porque realmente que la inspiración esté ahí sea real y que los instrumentos musicales sigan evolucionando de una manera linda positiva y real muy bien eso es así y yo pensando acá mientras hablaba a que tú no sabes dónde fue donde yo soné uno de los primeros temas de millo torres en que emisora no existe era de rock no sonocolor 97 7 en cagua no espérate yo te tengo que hacer una historia de eso nosotros veníamos de las justas de ponce en el 97 la banda todos así explotados hicimos tres tarimas esa noche como a las dos de la mañana y pasamos por caguas y tocaron lamento borincano y fue la primera vez que yo me escuché en la radio en sonocolor ok todos empezamos a darnos high five en la guagua si me imagino que la emoción era wow que increíble que mencionaste esa emisora y luego el señor falcón pero eso fue después en sistema 102 si después en sistema falcón si y me encantaba cada vez que estrenaba un tema nuevo de millo la adrenalina era millo otra vez ¿cómo se llama esta? mira esta es buena pienso en ti pienso en ti me gusta como me gusta como como quiera me gusta como quiera me gusta como quiera exactamente y por ahí para abajo y pues y lo tengo aquí en The Break gracias un montón de verdad por este ratito y por tener una conversación tan tan real de las cosas que están pasando musicalmente y que podamos tener fe y esperanza que la música en puerto rico siga creciendo y dejando un impacto mundial no hay de otra y que haya variedad y diversidad como estamos hablando correcto y la hay es cuestión que la apoyen si la hay ahí está bueno millo que tienes algo nuevo pronto o los próximos meses estamos ahora mismito cerrando un capítulo donde tengo tanto deseo de seguir grabando y sacando nuevas producciones porque esa es la otra parte que me apasiona estar en el estudio creando y grabando esa parte me encanta y estamos también este pues trabajando con lo de nuestra última producción aire sereno donde nos vienen ahora proyectos lindos de salir de puerto rico y llevar la música de millo torres y el tercer planeta nuevamente a nuevas partes del mundo que bueno así que ya lo saben ya síganlo en las redes sociales síganlo en youtube en su canal de youtube millo torres y el tercer planeta estoy bajo millo torres millo torre oficial millo torre oficial en todas las redes sociales e incluso en youtube millo torre así que ya saben gracias por este ratito de verdad claro que sí pero antes ya mismo te damos el café hace falta antes verdad quiero agradecerle a colexao design boutique colexao design boutique en galería paseo segundo nivel ahí usted va y ropa para él para ella hoy estoy más clásico de la línea boronea que ya ellos tienen la línea boronea hoy estoy como para un jangueito más como más familiar o más más tranquilo vamos así que gracias a colexao design boutique síguelo en las redes sociales en facebook instagram colecao se escribe con c colecao así mismo una tienda espectacular está decorada al estilo al estilo brasil así que ya lo sabe colecao design boutique gracias a millo torres que está con nosotros un aplauso para millo torres muchas gracias señoras y señores no se pierda el próximo episodio la próxima edición recuerden darle a la campanita suscríbete para que no te pierdas nada y también estamos en el canal 85 de liberty así que no se lo pierdan gracias por estar con nosotros gracias por vernos Gracias.